Hola amigos y amigas aquí les traigo el siguiente capítulo de Venomen DC, Super Hero Heroes pero no se olviden de unirse a mi grupo de Whatsapp y de suscribirse y activar la campanita bueno comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 a mi madre, nadie le hace eso a una amazona, Jessica diría, hizo que me comiera todos los pollos que tenía que rescatar y lo digo literalmente, me hizo que me comiera a todos aún sigo eructando plumas, Karen diría, me hizo que limpiara toda mi casa e hizo que mis padres se fueran en mi contra, Satana diría, me obligo que besara ese tonto de Oliver de todas las personas que yo besaría, Oliver está entre los prohibidos en el primer lugar, Karen diría, también hizo bueno conmigo, no me hizo nada malo, es más solo hizo que me pagaran el doble, pero aún así estoy muy enojado con Venom, no sé por qué todavía sigues con Venom, se la arruina la vida de todos con los que le está, hay chicas y en Tencent lo que sea veo que Venom rompió y arrojó las sillas, miren chicas he estado con Venom unos dos años y he aprendido que tener a un simbionte o estar con Venom es como tener una pareja medio tóxica y aparte que es un niño quiero todo de una vez, no le gusta que le digas que hacer y quiere todo para el mismo pero el solo quiere ser un espíritu libre que ya no quiere hacer las cosas que siempre le dijeron que hacer por eso le gusta la tierra, puede hacer cosas que los simbiontes tiene prohibido eso, la diferencia de esos dos Venoms ellos podían elegir decir que les gustaba y que no les gustaba no se pusieron a pensar que Venom le decía que les estaban dando órdenes porque yo también le hacía eso, le decía cuando comer como comer donde hacer sus cosas de Venom se lo decía por su bien porque me preocupaba demasiado por él pero también exagere al decirles que hacer empecé a actuar como alguien que solo pensaba en el mismo Venom no solo me hace más importante me hace sentir que no soy un completo inútil díganme acaso Venom no les monstruos ni las hizo sentir que las ayudó a mejorar su vida Bárbara diría Bueno ahora que lo decías cuando estaba conmigo le hice que comiera esos burritos, es decir a mi me gustan pero al no él siempre me lo decía pero yo lo ignoraba hasta lo obligue a trabajar en ese lugar que él más odia y eso que me ayudó en varias cosas y yo solo le di de comer cosas que no le gustaba creo que si merezco que me despidieran y me prohibieran la entrada del balde del burrito lo siento Venom Diana diría A mí hizo que el honor de una amazona fuera más grande las batallas que pude tener con Venom fueron mejoradas gracias al y lo único que hice fue hablar mal de él a sus espaldas Venom es un salvaje y alguien de poca paciencia pero cada palabra que salía de él no decía algo para mejorar y dejar de ser esas malas personas Jessica diría Si le obligue a comer sus vegetales a pesar que él decía que no le gustaba y decía que su especie no les gustaba creo que debería dejar de obligar a la gente que coma más saludable y dejarlo que también coma carne pensaba que solo era algo normal en el planeta pero veo que ahora es por todo el universo Cara diría Y yo bueno creo que tiene razón en que soy algo irresponsable que no sabe respetar muy bien a la gente que deber ser más organizada tengo problemas de ira y debo estar agradecida que Clark me haya encontrado y me diera una familia y yo lo dio porque no fui la primera y Venom solo me decía que tenía que decir un gracias Satana diría Bueno yo solo digo que soy la fabulosa e increíble Satana pero creo que Venom tenía razón que solo quiero ser el centro del universo y que todos me vean como si fuera lo más importante en el universo aunque solo soy alguien egoísta pero no era para que Venom me diera esa lección de besar a Oliver Karen diría A mi bueno Venom solo me decía que debería ser más valiente que no debería dejar que las personas me pisoteen y que debería defenderme mejor con el evite que los bravucones me golpearan y no agradecí eso Venom es como esa persona que nos ayuda a mejorar nuestras vidas y las mejora y ayudarnos a quitarnos nuestros defectos y evitar que no lastimen más Venom donde estás perdonanos Ven Venom no solo es un peso que molesta y ensucia tu vida sino también la limpia y la ayuda Venom es el mejor compañero que uno pudiera casi pedir pero en fin déjenme adivinar Venom destruyo el lugar pelearon contra el una de ustedes uso una alarma el salió después de haber arrojado varias de sus cosas y destruyó sus vehículos lo sé porque ya me hizo lo mismo hay que buscar a Venom después de limpiar este lugar y las chicas estarían dispuestas a encontrar y reenconciliarse con Venom pero cara iría a ocultas con Eddie y Eddie estaría confundido y diría que pasa cara que acaso le hiciste algo más feo a Venom no es eso sino es que bueno me gustos la forma que hiciste que entendiéramos mejor a Venom se podría decir que Venom es como tu hijo y tu padre si la verdad no sabía si tener hijos o no o si iba a tenerlos Venom es algo así como tú dices mi hijo pero si los hubiera tenido me hubiera gustado que sea con mi ex si anewaging la que te dejó porque usaste su computadora para resolver un caso y al final provocaste que la despidieran si que fue algo egoísta pero de no haber sido así tú nunca hubieras conocido a Venom si antes de conocer a Venom era un completo imbécil que solo pensaba en sí mismo y que mataría a quien sea por llegar a ser el número uno pero después Venom me hizo entender que lo único que yo quería al igual que él es ser considerado importante no ser uno más del montón es por eso que empecé a encariñarme y sentirme más conectado a Venom porque él y yo somos muy parecidos si cuando estaba con Venom no sabía si estaba con el ojo contiguo Eddie cuando te conocí bueno a Venom pensé que era otro monstruo pero descubrí que son como yo incomprendidos que desean atención yo deseo lo mismo que mi primo ser alguien importante o como tú dices no ser alguien más del grupo y cara se empezaría a acercar más y más a Eddie y tomaría su mano y su boca se acercaría a la boca de Eddie pero éste se daría cuenta de lo que pasa y diría espera que es lo que quieres hacer lo bueno es que yo creí que era el momento que no cara eres una chica linda e increíble pero eres una menor hay una gran diferencia de edad entre nosotros no creo que vaya a funcionar aparte que no quiero que me metan preso por este tipo de cosas espero que lo entiendas cara o si descuida lo entiendo por completo aparte bueno estuve en el espacio así que tengo más años que tú pero bueno espero que podamos encontrar a Venom y arreglar todos estos problemas si se ahogamos que todo esto nunca pasó si esto nunca pasó mientras las chicas estaban limpiando jesica encontraría una carta y diría que es esto una invitación para una boda para Eddie Brock y Venom de tu mejor amigo e hijo CC quién es ese y cómo es que te conoces a ti y a Venom a ver pásamelo esta letra se me hace familiar escucha esto querido amigo del alma a través de este medio te invito a ser testigo de mi muerte mis últimos momentos en esta mierda en rotación que llamamos tierra tú eres responsable de haber sellado el final de Cletus Kasady lo correcto es que tú me sostengas la puerta mientras voy de salida detendrán mi corazón como se detuvo cuando nací y si a Cletus Kasady no lo hubieran revivido él nunca hubiera empujado a la abuela por las escaleras adiós abuelita asqueroso esfínter apretado él nunca hubiera echado la secadora de pelo en la bañera de mamita si mami soy un niño muy muy malo ni tampoco lo hubiera medio matado a golpes su papito ni lo hubiera enviado a sainte estés casa hogar para niños no deseados ese círculo del infierno con una fuente de luz todos llegamos a este mundo entre sangre y dolor todos los héroes tienen su propio origen tu amigo Cletus Kasady Cletus Kasady chicas hay que irnos rápido y encontrar lo más rápido posible a Venom no tenemos mucho tiempo Venom yo ustedes todos nosotros estamos en peligro si Cletus encontró la forma de volver a la vida es que estamos en más peligro de lo que ustedes creen Karen diría quien es Cletus Kasady porque es tan peligroso es el mayor asesino de todos los tiempos en mi mundo mato a cientos de personas y mato a más cuando lo acorralaron y arrestaron es el sujeto más peligroso que yo he escuchado en todo mi vida y lo que lo hace más peligroso es que tiene un simbionte un carnaje era peligroso pero dos necesitamos a wonder Venom Venom Lantern Badnom a quien sea con tal de poder evitar que Cletus nos mate y se coma nuestros cuerpos y haga cosas raras con nuestros cadáveres espero que Venom esté con alguien que lo ayude mientras Venom y Tapsu estarían en el techo de la escuela Venom diría muy bien estás lista si estoy más que lista no puedo esperar para ver lo que tú puedes hacer si pero en serio estás segura esa espada tuya se ve que es muy peligrosa y no sé qué pasará si la toco descuidas de que mi espada no te lastimara ni tomara tu alma y Venom confiando en Tapsu salvería y se fusionaría con sus habilidades y nacería la nueva heroína y Tapsu estaría muy feliz y emocionada con ese poder nada mal este poder me agra ahora podré salvar este mundo del crimen y de la oscuridad gracias Katanom y Katanom comenzaría a repartir justicia por todos lados y Katana estaría impresionada con las mejoras físicas que le da Venom mientras Cletus carnaje las villanas y Al llegarían a su destino y Cletus diría así que este es el lugar aquí es donde se planean cazar estar Sapir diría si aquí es donde mi querido Al y yo nos casaremos y nuestro corazón es al fin se volverán uno que es este lugar no espera no es estar Sapir diría si donde que y yo nos conocimos y donde me mandaste este horrible mensaje ahora Cletus carnaje por favor preparen las cosas para nuestro matrimonio amigas pongan a los amigos del novio en sus sillas resultaría que es la escuela de Tapsu mientras adentro estaría Danan Minerva quien está estaría yendo a la oficina del director ya me canse de estar con esos perdedores y tontos que no saben apreciar mi gran ingenio y genialidad mejor me inscribiré en esta escuela para que vean que yo soy la mejor y los convertir en la escuela número uno y ya no tendré que ver a esa tonta y buena para nada de diana ni a sus amigas apártate abuela tengo prisa mientras más rápido me inscriba en esta tonta escuela más rápido podré volver a mis cosas y deseos de venganza lena lutor estaría yendo también a la oficina del director yan minerva se enojaría porque lena le dijo abuela y diría oye quien le dices abuela niñita maleducada caso no sabes quién soy lena diría lo siento por empujar la señora abuela no es mi culpa que sea tan vieja y no aguante un empujón an minerva diría abuelo ha aparecido en más de 10 portadas de revistas famosas gane 20 campeonatos nacionales en gimnasia y fue elegida cuatro años seguidos como la señora miss metrópolis lena diría cuando fue eso hace más de 800 mil años atrás antes que la gente tuviera buen gusto para las cosas y se dieran cuenta que tiene servilletas allí en tu pecho y cuando an minerva estaba a punto de convertirse en guepardo aparecería cletus las villanas y al y cletus diría saludos amigas y amigos veo que no hay chicos en esta escuela no sé qué decir ante este tipo de cosas pero en fin vengo a preparar una hermosa y bella boda para casar a una hermosa pareja a diferencia de mí que yo no pude casarme quisiera que estos dos se logren casar así que por favor ayúdenme a preparar los preparativos para la hermosa y bella boda de estos dos pero en eso aparecería el director y diría no nadie hará una boda en mi presencia aquí es una escuela no una iglesia porque usted no se juntó a sus amigas disfrazadas o llamaré a la policía y haré que los encierren por pisar propiedad privada sabes tu forma de hablar y de actuar se parece a la de mi padre sabes cuando hacía algo malo aún cuando no decía gracias él me golpeaba hasta casi medio matarme por suerte mi padre siempre tenía varias botellas vacías de sus cervezas y siempre tomaba una para golpearlo en la cabeza para que me dejara pero ahora tengo una mejor botella para defenderme o no carnaje espere que es lo que hace suélteme suélteme llamaré a la policía suélteme se va a celebrar esa boda o si no habrá una gran masacre en la escuela usted que dice no quiera ser responsable de la muerte de varios de sus alumnos maestro y del director ahora que dices boda o sangre tengo licencia para cazar y el club de organización aprendió a organizar boda y el club de cocina sabe preparar buenas comida pero por favor no me lastime ni a los alumnos mientras eddie y las chicas estarían buscando a benom e irían a todos los lugares que le gusta benom y eddie diría benom donde esta satana estaría usando su magia para rastrear a benom y bárbara usando uno de sus aparatos para encontrar el rastro de benom cara usaría su visión de rayos x para encontrar a benom luego de un rato eddie diría no lo encontré y ustedes bárbara diría no lo siento eddie no hay ningún rastro de benom por ningún lado diana diría use todos mis métodos de búsqueda pero ninguno aplica para buscar a simbiontes jesica diría fui a todas las tiendas donde venden los chocolates favoritos de benom pero no hubo señal de él cara diría use mi visión de rayos x con todas las personas que vi y no hubo ninguna señal de benom ni que las hubiera usado como huésped satana diría aún con mi magia no hubo ninguna señal de benom él solo tengo la señal de la chica que manejaba la bicicleta pero después perdí el rastro karen diría eddie no quiero ser el que da las malas noticias pero creo que benom ha desaparecido y ya no está entre nosotros no digas eso sé que benom sigue ahí yo lo siento sé que no está lejos sé que está por allí benom si me escucha por favor vuelve tú eres la mejor cosa que me ha pasado en toda mi vida y las palabras sonaría y la frecuencia del sonido no lograría escuchar katanomi diría eddie allí voy amigo cambio de planes amiga iremos a que conozcas a mi mejor huésped y mejor amigo irás a conocer a eddie y katanom cambiaría su camino e irían donde se encuentra el día y al llegar benom vería a las chicas y volvería adentro de tatsu y eddie diría benom estás allí dentro estás dentro de esa chica tatsu diría hola amigas saben lo que está pasando me encontré una cosa extraña del espacio que es un simbionte se llama benom y tú quién eres soy eddie y necesito hablar urgentemente con benom oye benom estás allí si lo estás por favor sal necesito hablar de algo urgente contigo hola eddie como te fue hablando con esa chica reportera hola chica llegaron aquí en sus vehículos o lo siento en lo que quedo de sus vehículos les presento a mi nuevo huésped tiene una espada mágica que toma las almas de sus oponentes no es genial benom necesito que vuelvas a espera una espada mágica después hablamos de eso necesito que vuelvas y te fusiones con ellas necesitamos a super benom wonder benom bad mom a quien sea pero los necesitamos urgentemente y que me vuelvan a maltratar y tratarme como si fuera su mascota olvídalo eddie no las necesitamos tenemos a una chica con una espada mágica usa magia cuando volveremos a hacer eso aparte cualquier problema que haya no podemos resolver nosotros tres tuyo y tatsu diana diría benom nos sentimos por haberte maltratado pero te necesitamos urgentemente un sujeto llamado cletus casad y te está buscando a ti y a él y dice tener a un simbionte cletus pensaba que un carnaje era suficiente pero dos es una completa amenaza para todos aún así si voy a volver con ustedes quiero poner ciertas reglas primero no quiero volver a comer esos horribles burritos con carne falsa no quiero que me vuelvan a hablar mal de mí a mis espaldas no me obligaran a comer más verduras y vegetales quiero que respeten más a las personas que los cuidan y que les agradezcan por darles un techo quiero que también me den el crédito por hacer sus tareas y trabajos y cuando me pidan que los ayude en sus cosas y en su vida quiero que lo hagamos a mi manera al menos un poco también sé que me pasó un poco cuando hacemos algo pero quiero nos llevemos bien mi eddie quiero que volvamos a estar juntos como antes de llegar a este mundo no te preocupes Venom me aseguraré de que tú y yo pasemos más tiempo como antes claro Venom cumpliremos tus condiciones no volveré a comer esos burritos cuando estemos juntos te juro que no hablaré mal de ti a tus espaldas ya no te obligaré a comer sano comer a lo que tú consideres sano está bien le diré a mis padres y primo que les agradezco por todo lo que me dieron no te prometo poner tu nombre en los créditos iniciales y no en los finales y cuando cuidemos niños unble Venom ve los cuidara sabía que podríamos encontrar una forma de llevarnos bien volvamos a juntar el equipo y Venom se volvería a fusionar con ella y Venom regresaría pero antes de ir a buscar a Cletus Bárbara los detendría y diría Aguarden no creo que sea muy seguro pelear contra dos carnaji necesitamos más ayuda tenemos que ir con los chicos donde se encuentran Jessica diría hay público esto en su cuenta de Facebook creo que podemos encontrar más rápido a Venom y Venom miraría las fotos de Green Lanternal y se daría cuenta rápidamente donde se encuentran e irían al llegar los estarían buscando pero Venom diría que hubo una pelea pero se encontraría a Flash Thompson todo herido y ultimate Venom estaría luchando para mantenerse con vida y a su expediría por favor ayúdenme a mí y a mi Venom por favor sálvenos Satan usaría su magia para sentir el estado de los dos y diría es tan gravemente herido los dos su Venom está luchando para seguir con vida podría curarse fácilmente pero se niega a dejar a su huésped si se separa de Flash Thompson el morirá Venom sabes cómo curarlo si hay una forma pero si lo hago me dejará muy débil Karen diría y cuál es esa forma y por qué dices que te dejará muy débil verás los simbiontes podemos compartir y dar partes de nosotros para curar y salvar a otros simbiontes pero como les dije me dejará muy débil y no sé si tendré la suficiente fuerza para pelear contra Carnage Venomás lo necesitaremos toda la ayuda posible si es que vamos a derrotar a Carnage es por eso que me gusta este planeta tienes la libertad para hacer lo que se te dé la gana hasta para cuando quieras ayudar a tus compañeros y Venom tocaría a Flash Thompson y a Ultimate Venom y compartiría una parte de él y eso ayudaría a que Ultimate Venom se recupere y salve la vida de Flash Thompson y lograría recuperarse pero dejaría algo débil a Venom el agente Venom regresa a la acción gracias compañero Venom haré que tu sacrificio no sea en vano gracias por haber llegado les tengo noticias resulta que a Satan diría hay dos Carnage ya lo sabemos y su huésped es el sujeto Cletus Kasady si pero resulta que se ha lio con las villanas de este mundo aparte no solo eso secuestro a mis amigos y escuche una boda entre el chico verde y crejela chicas rosadas y de ellos dos Jessica diría espera Al y Karol se van a casar bueno me alegra que Al vaya a recibir su merecido pero no creo que Karol debe desperdiciar su vida casada con Al pero si mal no recuerdo Karol siempre ha hablado casarse con Al ya sé donde la boda tenemos que ir lo más rápido posible y Bárbara diría si pero una pregunta quien vamos a rescatar a Al o a Karol porque esto es muy confuso mientras tanto Al estaría a punto de casarse con Karol pero en el primer momento que quería escapar Cletus se lo evitaría pero Al no sabía si casarse o pelear contra Carnage y el director estaría muy asustado junto a los alumnos y Star Sapir estaría entrando con su vestido de novia y estaría muy feliz porque por fin se va a casar con su amado Al y los compañeros de Al estarían amarados y no se podrían liberar y Flash diría saben a pesar que estemos amarrados y sea una boda obligado estoy muy feliz de que mi amigo Al se vaya a casar aparte que las bodas me hacen sentir muy sentimental y espero que la chica que logre atrapar el ramo de flores sea muy feliz Caduoman diría Espero que podamos acabar todo esto lo más rápido posible para volver a divertirme con Carnage oye Giganta está llorando Giganta diría No es que bueno que acaso una amiga no se puede sentir feliz que se vaya a casar no me juzguen si es que muestro mis sentimientos en este tipo de cosas espero que los dos sean muy felices Arley King diría Solo quiero decir esto si alguien atrapa el ramo de flores y no soy no se las verán conmigo Si la siguiente de entre nosotras se va a casar seré yo quiero casarme con mi amado y querido Pudim sé que el Joker jamás me va a lastimar Y Star Sapiré llegaría al altar ya no podía esperar para ser la señora Alial no sabía que hacer la tentación de pelear contra Carnage y morir en la pelea era cada vez más grande y tentador el director diría Que 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 queridos hermanos y hermanas estamos reunidos en esta escuela para unir a esta hermosa pareja veo que los dos tienen sus amigos y eso nos ahorrará el tiempo antes de continuar quisiera la hermosa pareja leer sus votos Al desde que te conocí cambiaste mi vida por completo me hiciste sentir cosas que yo jamás había sentido ni había visto Pero ahora que tú y yo por fin nos vamos a casar y esa diosa de Jessica no esta quiero que sepas que siempre te amaré Y tendremos 10 hermosos hijos trabajarás con mi padre y seremos muy felices y si planeas dejarme mis amigas y Kletus te matarán a ti y a tus amigos y todos los que están en este lugar El director diría Y el novio sus fotos el también te ama y quiere que todos sigan con vida bueno Ahora continuemos omitamos unas cosas y vayamos al punto Star Sapiré acepta casarse con Green Lantern Si acepto con todo mi corazón casarme El director diría Y usted desea casarse con Star Sapiré y salvar las vidas de muchas gentes o quiere matarnos a todos Green Lanternal diría Bueno yo 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 ¿Dónde está? Yo me opongo a esta boda Gracias a dios Ya llegaste a tu muerte padre Usted no padre Tu padre Jessica sabía que ibas a venir para arruinar mi boda Tú siempre quieres arruinar todo de mí Tú siempre queriendo alejarme y separarme de mi amado Y querido a la hora me lo pagarás esta vez las cosas Serán muy diferentes y me casaré con mi verdadero amor Pero para que me pueda casar tendré Que eliminarte de manera permanente a ti y a tus amigas Y a esos dos Venoms porque yo es Tarnage Sapir Te asesinaré y el corazón de mi amado será mío Solo mío, solo mío ¡Ay carajo! Sí que me iba a enfrentar a dos Carnage Pero que sus huéspedes sean ellas es mucho peor Vayámonos al fin que ese sujeto recibirá finalmente su merecido ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Que vivan los novios! ¡Nosotros nos vamos! ¡Eddie! ¡Yujú! Superhirl diría Si espera danos un minuto mira Venom Sé que hay que enfrentar a dos Carnage y a las villanas Pero velo de este lado Tenemos a otro Venom que está de nuestro lado Un equipo de heroínas Según desde mi punto de vista estamos iguales Si tienes razón esta vez Carnage No te tengo miedo porque esta vez la masacre será contigo Veamos si tu poder es igual Venom Lantern Y a la primera veo que si esta vez estás dedicada Muy bien amiga Prepárate porque esta pelea será legendaria Y si alguien tiene su celular será mejor que grave cada segundo de toda esta batalla Y Starnage, Zapige y Venom Lantern Se mirarían y se prepararían para pelear La gran batalla de Simbiontes Está a punto de comenzar que Simbionte va a salir con vida Los Carnajes o los Venos Un saludo a Yacid Alba Alán Isai López M de Oca Ghost Luis Erick Nicolás Lucia Miti Y un Terdino Sánchez Jerez Javier Sánchez Echevarria The Spider Rucu The X Rex Meio Pérez Domínguez Diego Grado Un grupo Primero Mateo Mazzaro Darruz Reader Natividad Sánchez Ciro Rueda Diego 93 Si quieren un saludo en el siguiente video Déjenlo en los comentarios para que los salude Lo siento por no mencionar al primer comentarios Es que me distraje y no puse atención Pero quería desearles una hermosa navidad a todos Que lo pasen bien con su familia y seres queridos Que tengan hermosos regalos y que todos tengan lo que pidieron y sean felices Y para los que quieren que le digan felices fiestas les digo esto Bueno feliz navidad Felices fiestas No escucho que dije feliz navidad Felices fiestas Diga feliz navidad La gerencia no quiere que digamos eso Solo dígalo Bueno hasta aquí el video de hoy No olviden de suscribirse y activar la campanita Para saber cuando yo suba un nuevo video También compartan estos videos a todos sus amigos amigas y familia Cuídense y hasta la próxima Chao Chao